Bueno, hoy nos encontramos en la provincia de Mendoza con falta de fiscalización en la vía pública, en las rutas provinciales y nacionales. Por ende, hoy la gente está dudando y no la está haciendo la revisión técnica para poder circular en la provincia y se encuentra con la problemática que cuando sale de la provincia se lo exigen. El porcentual es muy, muy bajo con respecto a lo que debería estar asistiendo en esta etapa del año, luego de un cronograma que la provincia implementó para poder regularizar a través de la finalización de patente. ¿Cuánto ha bajado, por ejemplo, en cantidad de trámites por día que se hace en un lugar? Y teniendo en cuenta el mes de febrero aproximadamente un 80% menos de atención estamos teniendo. En el mes de septiembre tienen que asistir las patentes finalizadas en 7 y 8, en octubre 9 y 0. Ese cronograma termina y lo que va a pasar a fin de año es que va a volver a colapsar el sistema por una cuestión de que todo el mundo va a esperar a último momento para realizarla, para poder salir de la provincia por vacaciones o porque ya se le vence las personas que lo hicieron el año pasado. ¿Se podría hacer, por ejemplo, una presentación judicial para que el gobierno sancione o el gobierno aplique esto en las rutas, en los caminos? Sí, por supuesto. ¿Lo han pensado ustedes? No, nosotros desde el punto de vista aún estamos trabajando en forma directa con la unidad ejecutiva y el Ministerio de Seguridad para poder implementar el sistema. Te diría que el 100% de las empresas que están en la provincia fueron despidiendo gente y fueron quedando con menores recursos por una cuestión, obviamente, que no hay demanda para poder atender el servicio. ¿Hay pérdidas en el sector? Sí, obvio. Al no poder cubrir los costos fijos, las empresas están generando pérdidas y no están pudiendo sostener el costo fijo. Bueno, ahí escucharon ustedes. Están en diálogo permanente con el gobierno, quieren que se cumpla la ley, no tienen pensado por ahora ir a la justicia, aunque podrían. Y para cerrar, respondemos una inquietud que ya hay a nuestra mesa de trabajo que tiene que ver con esto de si exigen la RTO para transferir un vehículo. No, no es un trámite que esté incluido como exigencia para poder transferir un auto. Gracias.